Las federaciones afiliadas a la Confederación Nacional de Unidad Sindical y la Internacional de Servicios Públicos denunciaron que continúan las cancelaciones masivas en las dependencias estatales. Cancelaciones en un momento de pandemia donde nadie merece ser cancelado. ¿Cómo es posible que en el pleno siglo XXI se esté actuando con retaliación política cuando todos merecemos trabajar, tener un trabajo digno? Y es por esta causa que dicen a partir del próximo mes tomarán las calles, si es preciso. Que a partir del 13 de enero del 2021 vamos para la calle, vamos a reclamar igualmente un justo aumento salarial, pensiones de un 100%, pago de incentivos. Si no hay un diálogo, si no hay una respuesta, vamos para la calle. Piden al presidente Luis Abinader cumplir con su promesa de auspiciar el bienestar de todos los dominicanos y disponer el cese de las cancelaciones. Para Noticentro, Martina Espinal.